Muy bien, nos faltaría Carolina, doctora Carolina. Oh, yo estoy aquí, eh. Ah, muy bien, no se ve, perdón, doctora, perdón, perdón, no la veía, perdón. Muy bien, yo la verdad no sé el orden, pues que empiece el primero, estaría muy bien. Creo que habíamos puesto el orden que empezaba yo, o así lo había, así lo había designado el jefe del grupo académico. Bueno, pues, perdón, perdón, Carolina, perdón interrumpir. Yo creo que dejamos también nuestras estimadas presentadoras que nos digan sus nombres, nos hablen un poco de sus perspectivas, de sus objetivos, qué esperan, hacia dónde van. Y después entramos nosotros. ¿Les parece? Ya que nos acompañaron en esta jornada de 24 horas y les tenemos un agradecimiento del tamaño del mundo porque realmente fue cansado. Estamos todos cansados. Muchas gracias a las dos. Por favor, preséntense. Díganos al menos ahora qué esperan. Espero que trabajar con nosotros más veces, ¿no? Porque pues lo hacen muy bien. Y, bueno, ¿qué van a hacer? Hola a todos. Mi nombre es Diana Oseguera. Soy licenciada en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato. Sin embargo, hago cosas de ciencia política y sociedad civil. Actualmente estoy de colaboradora en Gobierno y Análisis Político. Estoy de consejera en el INPLAN y en el INJUB. Y la verdad para mí esto es algo demasiado bueno y nuevo en toda consideración. Me hace mucho repensar mi forma de conducirme en mi cotidianidad y también de pensar mis entornos y mis vínculos más próximos. La verdad estoy gratamente sorprendida con el intercambio de ideas, con la calidad de ponencias y el esfuerzo que han hecho todos. Y, pues nada, yo creo que la reflexión queda para decir lo que hoy he aprendido y lo que me ha quedado desde la trinchera de una simple joven leonesa. Gracias, gracias a todos. Gracias, Charles, por invitarme. Muchas gracias, Diana. Pues, estimada María Fernanda, por favor. Sí, gracias, Charles, por el espacio y por la invitación, antes que nada, como por darnos esta responsabilidad. Yo, pues, mi nombre es María Fernanda. Acabo de egresar de la licenciatura en Psicología. Presenté una tesis. La doctora Avero fue una de mis sinodales, entonces ahí estuvo presente. Estoy próxima a presentar para el máster en Ciencias del Comportamiento, ahí en la UG también. Y ya, pues, estoy empezando como mi carrera de docente en secundaria. No sé, como que siempre me ha gustado mucho como las etapas del desarrollo de las personas, y en especial niños y adultos mayores. Ya estuve un ratito por Barcelona trabajando con un doctor por allá en adultos mayores. Y, pues, nada, seguir un poco aprendiendo de este tipo de espacios que se nos ofrecen. Esta vez tuvimos la ventaja de que fue gratuito y, pues, estuvo abierto a todo el público. Es una de las ventajas que ahora tenemos con la tecnología. Y, pues, nada, estoy muy feliz de haber trabajado con todos ustedes. Gracias. Y, pues, a los asistentes que estuvieron como con nosotros. Entonces, esto no hubiera sido posible sin ellos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, estimada María Fernanda. Pues, ya veo que vamos a continuar a verla en la Universidad de Guanajuato. Qué gusto, qué bien, qué bueno. Pues, ahora sí, nuestro querido cuerpo académico, este grupo de trabajo, que, pues, que al final de cuentas investiga, estudia, discute. No, perdón. El discutir no era para mencionar. Bueno, y que trabajamos diariamente para poder hacer estas cosas como el Congreso. Simada, doctora Carolina, por favor. Bueno, pues, para quien no me conoce, soy Carolina Villada. La verdad es que ha sido un placer estar en este Congreso. Es un placer estar en este grupo académico. Y, pues, un poquito para quien quiera conocer algo más, nos tenemos que como presentar un poco qué hacemos, ¿no, Charles? Sí, nuestras líneas de investigación, qué hacemos para que nos conozcan un poco mejor como cuerpo y como parte del cuerpo, ¿no? Ok. Pues, pues, solo llevo un año en la Universidad de Guanajuato y ahora, y todo, pues, todo, como ya dije también el otro día en la presentación, estudio el estrés y el estrés y cómo afecta al rendimiento cognitivo. Entonces, la idea de continuar aquí mi investigación y estudiar, pues, una de las partes del estrés, como el estrés es tan amplio, hay cosas que entran dentro del estrés, en este caso estábamos proponiendo estudiar a personas que tienen trabajos nocturnos, pues, a ver, estudiar un poco cómo afecta a la salud, pues, tanto en personal que pueda ser de seguridad o incluso estábamos viendo personal hospitalario. Pues, pues, esa es la idea de trabajar un poquito las bases biológicas, seguir trabajando en la línea de bases biológicas y cuando crinología del estrés y memoria, funciones ejecutivas, etc. Y espero, pues, que esto siga adelante, que sigamos trabajando juntos, que esto sea, pues, siempre al final que sea como un resultado de colaboraciones y la verdad que luego estar agradecida a lo que he visto en el Congreso. La verdad es que se han producido discusiones muy interesantes para mí desde perspectivas muy diferentes que, pues, se enriquecen muchísimo y, pues, ¿qué te voy a decir? Que estoy muy agradecida, de verdad, de haber... Porque no hubiese estado en esto, de verdad, si no nos lo hubieses invitado porque ni sabía que existía este Congreso. Estoy todavía ando perdida. Entonces, sí, me gusta mucho y esperemos que podamos continuar otro año más. Creo que tienen muchas ganas de seguir organizando congresos, ¿verdad? Paula también. Entonces, podemos seguir en esto. Y, bueno, pues, cedo la palabra al siguiente miembro del Grupo Académico. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Paula Carval Figueredo. Bueno, pues, yo he estado, digamos así, detrás de la cámara todo el tiempo intentando coordinar computadoras y acciones. Y de verdad que es más fácil un congreso presencial que propiamente virtual. O sea, tuve como tres paros cardíacos, pero ahí estaba todo mi soporte. María Fernanda, Diana, todos ustedes del grupo académico. Creo que fue un congreso extraordinario en términos de ponentes. A pesar de que sí, que estaba ocupada con toda esta situación. He aprendido muchísimas cosas y fue extraordinario y grata por todas las ponencias. También muy grata por todos nuestros asistentes. Entonces, tuvimos una asistencia muy elevada. Obviamente que quiero agradecer a mis compañeros del cuerpo académico. Quiero agradecer a la Universidad de Guanajuato. Quiero agradecer a INFAD. Y yo, en este momento, mis líneas de investigación son migraciones internacionales, envejecimiento. Y ahí también alguna cosa por las adiciones. Así que, si alguien necesita de algún apoyo, aquí estamos. Una vez más, muchas gracias. O como digamos nosotros, decimos nosotros en portugués, ¡muito obrigado! Muy bien, ¿quién sería la próxima persona? Yo no tengo la lista. Yo he sido una secuencia lógica. Únicamente, pues, nos organizamos. Parece que me corresponde a mí continuar. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok. Bueno, mi nombre es Víctor Manuel Ramos Frausto. También, como los demás compañeros, pertenezco al Cuerpo Académico de Psicología y Salud. Y, bueno, agradecerles a todos los que estuvieron presentes en este congreso. Estos dos días fue muy enriquecedor toda la temática. Damos mucho conocimiento en el sentido del cuidado al adulto mayor. Sí. También, de alguna manera, mi línea de investigación es muy parecida a lo que hace Carolina también. Estudio, trabajo mucho con los adultos mayores. Trabajo con lo que es, con ellos, con el cáncer, pacientes con enfermedades crónicas. Aparte de ser docente en la Universidad de Guanajuato, bueno, se pueden dar cuenta que estoy en un hospital. Estoy trabajando acá en este momento, ahorita también. Entonces, bueno, pues, me dio mucho gusto estar. Y, la verdad, agradezco mucho al doctor Charles y a todos, a todo el cuerpo académico que me dieron la oportunidad de poder participar. Y, bueno, agradezco mucho a todos, a Diana, a Mafer, que nos apoyaron mucho en este evento sin ellas. La verdad, hubiese sido difícil estar con toda esta complejidad que nos lleva a estar en este tipo de eventos de esta manera virtual. Y, como, pues, dice Paula también, es complicado todo este tipo de situaciones que a veces están fuera de nuestro alcance. Pero me voy muy contento y agradeciéndoles a cada uno de ustedes todo, 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 la verdad, la oportunidad de convivir y de estar estos dos días con toda esta temática tan enriquecedora. Muchas gracias a todos. ¿Me escuchan? Sí, Chema. Ah, qué bueno. Pues, yo soy José María de la Roca. También pertenezco al cuerpo académico. Y también quiero agradecer, agradecer a todo el cuerpo académico por la oportunidad de trabajar juntos. Este congreso nos permitió estar cerca. Agradezco a Charles y a Paula el trabajo extraordinario. A Enfat también por la oportunidad que nos da de conectar los dos congresos. Y siento que fue una muy buena oportunidad de trabajo en equipo y me siento contento de nuestras, nuestros chats internos eran muy divertidos. Aunque la situación era como para que la estudiara Carolina por todos los niveles. Y también me siento que tenemos más otros que yo. Y me siento que hay una oportunidad para seguir construyendo juntos. Mi línea de investigación es psicología de la salud. El vínculo entre el cuerpo físico y el emocional y la cognición. Y pues eso da mucha oportunidad de trabajar en diferentes aspectos. Trabajo con otro miembro del cuerpo que no está, que es Lépez. José Eduardo Huerta Lépez. Que trabajamos el tema del magnetismo. Cómo influye o cómo puede servir para un dispositivo como terapia alternativa para la adhesión. Y también el tema de suicidología, es decir, la prevención del suicidio, sobre todo en jóvenes. Y también todo lo que tenga que ver con esta conexión, ya sea de la mente, la emoción, la psicología positiva. Cómo podemos ayudar a la gente que tiene padecimientos físicos o de salud mental para que tenga una mejor salud o una salud mental positiva. Bueno, pues eso es lo que trabajamos. Nuevamente también agradecer a Diana y a Máfer y pues la disposición también de la Universidad de Guanajuato para poder trabajar en las plataformas. Y que gracias a la Universidad de Guanajuato, pues también estamos todos aquí juntos. Eso sería todo. Muchas gracias. Y seguiría, si no me equivoco. ¿Charles? No, antes de la... ¿No? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les quería decir? Bueno, yo me llamo Charles, Charles La Silva. En primer lugar, agradecer a... Sí, adelante. El tiempo académico fue fantástico poder trabajar o realizar este trabajo en colaboración con todos. Agradecer, por supuesto, y creo que todos lo hemos hecho porque estamos realmente muy agradecidos a Diana y a María Fernanda. Hicieron un trabajo excepcional, nos apoyaron mucho y hizo con que algunas cosas se minimizaran dentro de lo posible, por supuesto. No contamos con algunas situaciones como los cortes de internet, como los cortes de electricidad, pero bueno, fueron minimizados. En ese sentido, muchas gracias. Tengo que agradecer... Tengo que ir resumiendo los agradecimientos, si no, los próximos 10 minutos serían nada más para agradecer. Y pues no parece, ya estamos cansados. Agradecer al INFAD. Hicieron un trabajo brillante. Muchas gracias por la ejecución de la página. Fue realizada por el INFAD en España. Las inscripciones del Congreso. Hicieron una serie de situaciones que nos apoyaron realmente en un ámbito más burocrático, por llamarlo de alguna forma. Nosotros acabamos por quedar en el ámbito del trabajo de campo. Muchas gracias. Un agradecimiento muy especial. Ya no nos puede acompañar, pues son dos de la madrugada en España. Mi estimado doctor Florencio, por estar con nosotros, por apoyarnos y por haber aceptado juntarse y que hiciéramos estos dos congresos en conjunto. Me gustaría agradecer, evidentemente, a la Universidad de Guanajuato por disponibilizar. No hoy. Yo creo que hoy es el resultado de un trabajo tremendo que llevamos desde hace muchos años. Hoy es el poder o el haber logrado otro, el segundo congreso que realizamos. Pero la verdad, el agradecimiento que tenemos a la Universidad de Guanajuato es continuo. Nos han permitido investigar, nos han permitido el tiempo. Y muchas veces, todos saben que investigar es difícil, no siempre tenemos financiamiento. La Universidad es que nos ha apoyado en ese sentido. Y tenemos que agradecer en nombre del doctor Tonatiuh, por supuesto, como nuestro director de división. Siempre atento a nosotros. Bueno, a toda la gente, pero sin olvidarse de psicología. Muchas gracias a nuestros rectores, por supuesto, también por el apoyo y por la forma como nos han ayudado a tomar este camino. A la doctora Verónica, nuestra directora. También me gustaría hacer una pequeña referencia a una persona con quien tuvimos, con quien trabajamos durante muchos años. El doctor Luis Felipe Barragán, nuestro exdirector. Muchas gracias. También fue parte de este proyecto, parte importante de este proyecto. Aunque discutíamos mucho, un gran amigo. Muchas gracias por el apoyo, por estos años de trabajo en conjunto. Un poco, bueno, mi línea de investigación, jubilación, porque ese es mi objetivo futuro. No, no es cierto. Trabajo en neuropsicología dentro de varios ámbitos. El envejecimiento es el principal, envejecimiento patológico. Nos hemos dedicado muchísimo en este momento, un poco tocando el envejecimiento saludable, que yo creo que es importante, aunque dependa demasiado de las políticas públicas y poco de nosotros. Pero, mientras universidad, continuaremos seguramente investigando para llevar a las personas la realidad, lo que hemos encontrado. No quiere decir que sea la verdad absoluta. Somos investigadores, no somos magos. No tenemos forma de adivinar el futuro, pero dentro de lo que podemos, tenemos mucho orgullo y mucha felicidad en poder llevar a las personas esas investigaciones. Entonces, en ese sentido, pues, agradecerles a todos y comentarles un poco. Entonces, esta es mi línea, fundamentalmente neuropsicología, envejecimiento patológico, envejecimiento activo. En algún momento nos quitaron los adultos mayores, o bueno, tuvimos un menor grupo de personas adultas mayores para trabajar. Entonces, llevamos dos años trabajando también con adicciones, incidiendo también en los adultos mayores. Tuvimos un año de trabajo en oncología, incidiendo en los adultos mayores. Esa es siempre nuestra línea principal y, pues, seguirla, ¿no? Igual que el doctor José María de la Roca, yo también quiero aprovechar para dejar un pequeño mensaje, ojalá que no me traicione el Teams, dejar un pequeño mensaje que nos dejó el doctor Florencio. En ese momento debe estar durmiendo y hace muy bien, porque, pues, estamos exhaustos y me imagino que él también. Bien, dejarles un mensaje que el doctor Florencio me dejó para transmitirlo a todos. Yo hice aquí, intenté hacer algo simpático, una diapositiva con sonido. Entonces, voy a intentar, tengo que salir porque no puse sonido y luego no se escucha. Déjenme, ok, ahora sí. Escuchamos las palabras del doctor Florencio. Espero que se escuche bien. Fue un mensaje por WhatsApp. Yo pude encajarlo en la diapositiva y para que nos pueda, pues, despedirse o despedirse de esta segunda edición del Congreso, pues, por supuesto, estaremos aquí preparados para la tercera edición del próximo año. Esperamos algunos segundos demora porque, pues, saturación de la red, por supuesto, ya no demora porque ya huyó. Déjenme, entonces, compartir pantalla porque sí me gustaría que pudiéramos escuchar las palabras del doctor Florencio. Espero que puedan escuchar. A ver. Gracias. 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 Qué pena, yo estaba, no escucharon nada hoy. Bueno, creo que Paula va a intentar. Mi felicidad por la realización del Congreso y en estos momentos de la clausura desearía estar y participar, como he estado, en casi todas las comunicaciones y ponencias. Gracias. Únicamente un pequeño... Ya me he tenido que ausentar un poco, pero estoy totalmente unido a vosotros. Sé que vamos a clausurar el Congreso y en este momento... Pero un brazo, no es serio, ya no. Yo, a los que habéis estado al pie del cañón ahí en México, agradecerlo a la Universidad de Guanajuato y comunicaros que desde aquí, desde España, personalmente yo, el grupo Infaz, estamos dispuestos a contribuir personalmente siempre. Tenemos un grupo muy importante de personas que colaboran con nosotros, algunos de los ponentes que han participado, los cuales les damos las gracias. Pero también el equipo ese, que habitualmente está siempre un poquito detrás de los escenarios, que son los que trabajan. Como es Macarena, Carolina, José Ángel. José Ángel nos lleva a la página web, nos controla permanentemente todos los elementos. Y, fundamentalmente, Carolina es la que lleva todo el tema de inscripciones y Macarena, la que lleva el tema de certificados, inscripciones y control. Muchas gracias, por tanto, a todos estos colaboradores. Muchísimas gracias a todos los participantes desde México, desde España, a todos aquellos que han intervenido y han planteado de alguna forma sus preguntas. Yo querría ser muy expresivo con el agradecimiento a todos vosotros de la Universidad de Guanajuato y a todos los participantes, a los que han preguntado, a los que han intervenido, a los que nos han transmitido sus comunicaciones. Para nosotros, haber realizado este congreso, para nosotros como Asociación Infaz, significa un elemento mucho más de experiencia. Hemos puesto en juego, fundamentalmente, las nuevas tecnologías, el desarrollo, los conocimientos. Estamos en un mundo que quien no se mueva en esta realidad va a ser, de alguna manera, un deficitario de la riqueza que la nueva sociedad puede producir. Muchísimas gracias, fundamentalmente, a ti por haber pensado en mí, que podíamos ayudaros por haber pensado en nuestra sociedad. Ofrecemos todo lo que la Asociación Infancia y Adolescencia, Adultos y Discapacidad puede ofrecer. Tenemos la revista a vuestra entera disposición. Agradecer, fundamentalmente, a todos los que han participado, se han inscrito, todos los que estén en contacto permanente con vosotros, a los ponentes, a los conferenciantes, al equipo vuestro directivo de la Universidad del Área de Psicología, personalmente, a las personas que te han estado ayudando y que los hemos visto, fundamentalmente, interviniendo casi siempre, ofreciéndolos currícula de los profesores. Para nosotros ha sido un logro. Estamos dispuestos a organizar y a coorganizar con vosotros, con la Universidad de Guanajuato, todo aquel tipo de actividades que sean necesarias. Nos ofrecemos, y os ofrecemos la asociación, inscribiros en la asociación, buscar el link de inscribirse. Es una asociación gratuita, no cuesta nada, tenéis mucha información, podéis participar en muchos congresos. Siempre hay una oferta de congresos y de actividades, de investigaciones, de proyectos. Infaz se encontrará orgulloso, se sentirá orgulloso de haber adquirido nuevos, nuevos profesionales que participen de la ciencia y, de alguna manera, del desarrollo y de la eficacia de la ciencia en el mundo de los mayores. Un cordial saludo, gracias, feliz clausura del Congreso desde España. Bueno, yo creo que con las palabras del profesor Florencio, al cual le agradecemos muchísimo su apoyo. También, para finalizar, antes de pasar la palabra a nuestra directora, para que pueda realizar también su presentación y el cierre de este Congreso, agradecer a las personas que estuvieron desde tan lejos. Yo sé que fue en línea, nadie tuvo que subir un avión, pero, de todas formas, agradecerles, agradecer a Colombia, que estuvo muchísima gente, agradecer a las personas de Perú, de Lima, que estuvieron conectados ayer y el día de hoy. Muchos de ellos, parte de un grupo de envejecimiento con el cual también tengo el honor de trabajar. Mucha gente, también de Argentina, muchas gracias por estar conectados. A las personas que trabajamos en conjunto en Paliativos en Movimiento Argentina, que estuvieron desde ayer conectados con nosotros. A los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, que estuvieron presentes. A los estudiantes de la Universidad de Tamaulipas, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Muchas gracias a todos aquellos que realmente, como nos dijo el doctor José María de la Roca y varias personas el día de hoy, son los asistentes los que hacen realmente que este Congreso exista, que nuestro esfuerzo sea algo, pues, satisfactorio. Y, bueno, realmente tuvimos mucha gente, agradecemos, pero si fuéramos dos o tres, hubiéramos tenido exactamente el mismo empeño. Muchas gracias a todos. Doctora Verónica, por favor. Creo que doctora Verónica se congeló. Ya se descongeló. Ya. Sí. Ok. Como siempre me dice, la insuficiente calidad de red. Así es esto. Bien, antes que esté, bueno, primero pasar, este, rápidamente, para evitar estos congelamientos, pasar a mi presentación. Soy miembro también del Corpo Académico de Psicología y Salud. Mi línea de investigación es regulación emocional, estrategias de afrontamiento y emociones negativas. Miedo, envidia, enojo. Todas esas cosas feas son las que yo estudio, sobre todo con niños, adolescentes, estudiantes universitarios, y posiblemente también adultos mayores. Todo lo que son las emociones negativas, eso es lo que me agrada. Entonces, este, a su disposición para cualquiera de esas cosas truculenta. Bien, este, si no hay más, me, doctora, empiezo con la clausura, usted me dice. Sí, estimada doctora Verónica, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Bien. Buenas noches. Ahora me presento como la directora del Departamento de Psicología, Verónica Reyes. Y como decía, tenemos una pregunta, no, ya bajaron la mano. Muy bien. Entonces, al clausurar este segundo Congreso Nacional de Envejecimiento y Salud y decimocuarto Congreso Internacional de Psicogerontología, quiero agradecer a todos los conferencistas, ponentes y asistentes por su amplia participación en este magno evento. Quiero también dar las gracias y reconocer el gran esfuerzo del Comité Internizador por toda la gestión y el trabajo realizado para facilitar la participación de todos y todas, aquellos que presentaron trabajos académicos, científicos. A todos ellos y ellas, muchas gracias por su dedicación, por su tiempo y por el espacio que nos dedicaron. Numerosas han sido las ideas que se han expuesto en el transcurso del tema de este magno evento. Hemos podido recoger aportaciones, experiencias y buenas prácticas individuales, de grupos profesionales, de centros especializados y de diferentes grupos de investigadores. Todo esto han puesto a nuestra disposición sus aportaciones para poder continuar con la tarea que nos ocupa, el bienestar de nuestros adultos mayores. Se han presentado 17 ponencias, 8 de España, 7 de México, 2 de Argentina, 16 carteles, 7 de ellos de México, 8 de España y 1 de Portugal. En las sesiones tuvimos una asistencia entre 70 y 160 participantes. Muchas felicidades, un gran esfuerzo tecnológico para poder tenerlos a todos albergados en esta plataforma. Estuvieron presentes participantes tanto de España como de nuestra América Latina, Perú, Argentina, Colombia, México, Guatemala nos acompañaron. En el caso de nuestro país, estuvieron presentes de diferentes estados y ciudades de la República Mexicana, entre los que podemos contar León, la Casa, Durango, Toluca, Ciudad de México, Guanajuato, Tamaulipas, Tabasco y muchos más. Es el momento en el que recapacitemos conjuntamente para la toma de conciencia colectiva y considerar aquellos mensajes relevantes que nos han hecho llegar para hacer visible el bagaje del cual hemos sido testigos en este Congreso y así recoger líneas de acción y propuestas que nos fortalezcan en esta compleja tarea que es ayudar a nuestros adultos mayores a que tengan una mejor calidad de vida y un bienestar mejor y que envejezcan de manera positiva y activa. Ha quedado claro que hoy en día las exigencias que enfrentamos son muchas y muy grandes a diferencia de décadas pasadas ya que la curva de crecimiento se va invirtiendo. En las futuras décadas nosotros seremos los que tengamos más representatividad en la sociedad como adultos mayores. Podemos decir que las tareas y las estrategias no son las mismas de hace décadas. Por eso es que necesitamos transformar nuestras concepciones, transformar nuestras actitudes y poner en práctica mejores estrategias para poder llegar a la meta que todos queremos, un mejor envejecimiento. Por mi parte, no me queda más que darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer este evento y asegurarles que las puertas de nuestra casa, la Universidad de Guanajuato, Campus León, siempre estarán abiertas para recibirlos. La verdad os hará libre. Buenas noches. Buenas noches. Por mi parte sería todo. Adelante, doctor Chávez. ¿Tienes el audio apagado, Chávez? Sí, yo creo que esta será la frase del próximo año. Prende el micro, por favor. Ya lo habíamos visto durante el Congreso. Pues nada, quería decirles, no estaba previsto, pero tenemos una persona que quiere compartir con nosotros algo. Por favor, creo que este es el momento indicado. Gracias, doctor Charles. Es muy gentil. Usted, medio minuto para despedir y agradecer infinitamente. Primero, su gestión como excelente ambitreón. Transmite la fraternidad que luce en la Universidad de Guanajuato, el Departamento de Psicología y la excelente relación con el INFAT. Soy miembro de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría en reciente formulación de la nueva Junta Directiva y Estudio al Frente del Comité de Comunicación. De manera que ACGG.org, en la red, estamos para servirle. Yo soy Carlos Eduardo Moncada Aristizábal, médico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en geriatría de la Universidad Complutense de Madrid, un programa de Cruz Roja Española desde el siglo pasado. Y en Colombia he sido profesor de Universidad Nacional, ahora en Medellín, Universidad de Antioquia, Universidad CES, Universidad Católica de Oriente como profesor en geriatría y en gerontología. Ahora, últimamente trabajo como médico geriatra ya hace ocho años con enfoque familiar, también con experiencia en medicina comunitaria. Y pongo a sus órdenes no solamente la ACGG, sino a su menopausia de sociedad científica que se ocupa de la mujer mayor y de las familias, en el capítulo Antioquia. De manera que desde Colombia, un abrazo fraterno, felicitación enorme a los organizadores y al desarrollo que lograron hacer ustedes, que cautivaron mi atención hasta estas horas ayer y hoy. He podido atender prácticamente el 90% y estoy muy satisfecho y complacido de que me hayan permitido compartir algunos comentarios y próximamente enviaré los resúmenes para recibir la certificación. Un abrazo cordial y fraterno desde Colombia de Carlos Moncada. Gracias. Muchas gracias, es un gusto enorme. Yo soy seguidor de la página, entonces sí conozco vuestro trabajo. También tuve el honor de dar clases en la Universidad Católica del Norte en línea durante dos años. Siempre tenemos mucha gente con la cual trabajamos desde Colombia con mucho cariño. Un fuerte abrazo para vosotros. Y bueno, con las despedidas de nuestra directora, muchas gracias a todos. Fue un gusto trabajar con todos vosotros, fue un gusto compartir estos dos días de trabajo. Muchas gracias y pues espero que breve, quiere decir el próximo año, ya con vacuna, sin plataforma, en la Universidad de Guanajuato. Por favor, tengamos la tercera edición de este congreso. Gracias, Chávez, gracias a todos. Un abrazo a todos. Hasta luego.